¡Suscríbete! 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 Parece que Dios dijo, ¡espérate! ¡Una limpieza! Yo te voy a enviar COVID y no te voy a matar de repente y quizá ahí tú te vas a humillar te vas a humillar de corazón te vas a arrepentir pero no te voy a dejar te voy a llevar porque si te dejas va a volar lo mismo Iglesia sacó a Mahamaka ahora que nunca firma ¡Suscríbete! 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 ¡Una sola fe! ¡Un mismo espíritu! ¡Un último! ¡Sacatá! ¡Sacatá! ¡Una misma cosa! ¡Aleluya! Pero esta misma cosa que vamos a hablar ¿Dónde se encuentra? En la Biblia Jesús habló lo contrario a Dios Jesús habló conmorte lo del Padre ¡Sí! ¡Escuche con cuidado! ¡Santo sea Jesús! ¡Escuche con cuidado! ¡El que este Dios Dios lo guarda! ¡Sí! ¡Dios lo protege! ¡Amén! ¡Escuche con cuidado! ¡Escuche con cuidado! ¡Escuche con cuidado! ¡Bajando de la montaña! ¡Escuche! ¡Escuche con cuidado! ¡Bajando de la montaña! ¡De la finca! ¡Bajando de la montaña! ¡Bajando de la montaña! Todos había antiel al saquito de arroz que le quedaban como una 20 libras El mismo que lo llevo fue y llevó otro y otro galón de aceite ¡Bajando de la montaña! ¡Bajando de la montaña! ¡Bajando de la montaña! ¡Bajando de la montaña! ¿Sabe por qué? Porque yo me he entregado a Dios Yo entendí el llamado Yo no dependo de un púlpito Yo no dependo de Dios Yo no dependo de un púlpito Porque los que dependen de un púlpito Son los que terminan cambiando la doctrina Son los que terminan vendiendo el mensaje Son los que terminan confabulándose con el pecado Levanta tu mano y alaba la creyente de papá Un rato de aberta de abramaha naipula ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Muy! ¡Y cuando ganó el renquise! Un rato de abramaha naipula Así que lo que permitió Que toda esa patrón Que tiene gente aquí Que van a depender del miedo de los hombres Un rato de abramaha naipula es te voy a profesar te voy a procesar pero es porque vas a defender de mí o está defendiendo de mí el que yo ya ves que depende de mí habla la verdad y cuando Satanás quiere ganar ventaja no te da cuenta y te sacuda y te mete y te baja la presencia amor a mi alma la gloria te digo gloria está cada dos años usted cree mis amados ya la iglesia comenzaron a abrirse a dar culto como? los domingos y en la tercera fase que? clévese a que? y yo no voy a hacer una pregunta y podrán los pastores contar con los mismos mismos que tenían? podrán contar con los mismos mismos que tenían? un dale vaso tan lenta y estas catarras bajan al cabrón pero hay un remanente que está sabe cómo? yo le voy a decir un remanente que está amigo usted ha visto cuando esos gallos le sacan un mojo ay Dios mío Espíritu Santo es más uno, el talito es uno que le sacan los dos cuando le sacan los dos que comienzan a tirar pecados por todos lados porque ellos creen que el marino puede llegar y comienzan a tirarlo loco hay un pueblo que está metido que está buscando hay un pueblo que se está guiando ¡No salta más a la calle! ¡Hay un pueblo que te va a tener guardia! ¡Devente tu barro! ¡No la van a la guerra de tu apaz! ¡No salta que vamos a ver estas calles! ¡Sueve la pasada que ha venido a mi! ¡Veíte, veíte! ¡Veíte, veíte! ¡Sueve que tu te interesa, siempre te escuchas a mi! ¡Sueve la pasada que ha venido a la calle! ¡Sueve, seve, 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 seve! ¿Sabes algo? Y te traigo una noticia. Tú sabías que a mí me han querido comprar. No aquí en mi país, no fuera de mi país. ha empatado esto sabe que yo he dicho el Dios que predico allá también está aquí y en la caja mala hay que ser transparente en todos los lugares ahora mirar para la gloria de Dios hay gente que no tiene identidad hay gente que no sabe quiénes son pero hay que Dios marcó el diablo no lo va a engañar para que se te amanezca alguna sobre los ojos y no le damos sus imaginaciones usted no se le da cuenta que el diablo anda que me da juguete buscando a quien me va a dar ¿sabe algo? escuche esto escuche esto que le voy a decir hay un caso que sonó por el mundo entero y las redes fueron saturadas por ese caso de alguien que se quitó la vida ¿sabe de qué te hablamos? escuche con cuidado por eso que aquí nos queremos apariencia escuche con cuidado aquí nos queremos apariencia porque para Satanás lo he dicho mucho para entrar en un cuerpo y que una persona se quite la vida ese cuerpo tiene que estar vacío sin espíritu mientras el espíritu no entrará no puede entrar entonces eso eso me conmovió que mi señor pero esa persona la veía en el ambiente el espíritu me dijo entra a su muro entra a su muro entre para que usted vea fotos del 2019 en tanga areste el ombligo escuche con cuidado la seña del macho cabra ¿ustedes saben cuál es? no es para qué hacer está la ponencia gloria a Dios gloria a Dios digo por y esto en el 2019 cruce Dios trató conmigo me dijo en este asunto hay que ser bien y hay que cerrar toda brecha hay que cerrar toda puerta porque quizá yo no decanto que la persona no quisiera servirle a Dios ni agradarle a Dios pero usted no puede estar robando con las debilidades ¿sabes por qué? porque cuando la foto el Pablo rogó al Señor por tres veces para que quitase ese aguijón ese aguijón ¿qué fue lo que Dios le dijo? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en gracias oye ¿a quién fue que se lo dijo? fue el Señor gloria a Cristo pero Pablo no hagas esa palabra para tanto donde quiera es que usted es mi debilidad es que soy débil todo lo contrario dijo porque cuando soy débil soy fuerte diga el débil fuerte soy fuerte soy Pablo siempre estaba refugiado en Cristo y en este pasaje bíblico que hemos dado lectura ¿quién más que Pablo para conocer la estrategia de Satanás? porque hay gente que dice ¿por qué hay evangélicos que viven mencionando al diablo? si usted lo menciona repréndale en el nombre de Jesús y punto pero no viva con ese miedo usted tiene que saber a quien usted tiene y usted tiene que conocer su enemigo le voy a decir algo pero no lo haga si Dios no lo manda cuando yo me convertí que Dios me llamó al ministerio ¿sabe cuál era mi oración? yo amanecié yo duré 6 años amaneciendo en la iglesia 6 años y dándole chacretazo a los jóvenes de madrugada aquí no se vino a roncar aquí se vino a sensilicio espectáculo a todos y al que usted no me ve el anillo porque usted sabe que soy casado santo sea Jesús y usted sabe cuál era mi oración favorita que causaba un caos hasta los evangélicos mi hijo creyente esta yo me encargo en el búlpito en la madrugada y en la tardecita en el culto yo iba para el culto a veces yo iba usted sabe que uno tiene la costumbre que se va al altar en pleno culto y hora otra hora en los bancos yo pasaba para el altar y encontraba gente ahí en hora del culto y mire cuál era mi oración señor aquí estoy ayúdame a conocerte cada día más pero ayúdame a conocer a Satanás ayúdame a conocerte cada día más pero ayúdame a conocer a Satanás ayúdame a conocer a ese enemigo señor que el señor nos reprenda los puros evangélicos que tenían tiempo en la iglesia hasta se me quitaban del lado estaban orando y se echaban un chismas para allá y yo lo veía que ellos no tenían entonces oración sino hacían ay Dios mío ¿y quién es el diablo que está? ¡Gloria! entonces yo le decía al señor señor ¿cómo puedo conocerlo? conociendo las escrituras entonces ahí mismo yo le decía a Dios dame discernimiento en espíritu para poder discernir y volvía ayúdame a conocer tu voz señor pero ayúdame a conocer la del otro y los evangélicos mirando y yo decía papito lindo si conozco tu voz y no conozco la del otro me puedes engañar y no conozco la del otro alabanza alabanza ¿y sabe algo? Dios dijo amén alabanza y en los años que estemos haciendo el ministerio 22 años en el evangelio alabanza satanás se ha tirado por donde quiera ha usado de todos de todos de todos de todos ha mandado todos ahora mi alma la gloria se ha pedido sea Cristo glorificado alabanza y como que me puede cuando mi pueblo me lee cuando quiere venir cuando quiere meterse alabanza el pueblo de Dios entonces iglesia aprende a conocer a tu enemigo para cuando tu enemigo venga entonces que tú lo aprendas llévate mi Dios adora mi alma la gloria de mi Dios si no puedo conocer a tu enemigo como decía Ratio cuando estaba en su tiempo ¿cómo podrá vencerlo? entonces la pata el Pablo tuvo la ventaja que conoció a Jesús cuando Jesús lo llamó que se le apareció entonces lo que Dios le entregó fue tan fuerte que también aprendió a conocer a su enemigo lo conocía tanto que cuando la mujer se levantó con ese espíritu de adivinación esto es el siervo del Dios altísimo Pablo nos hizo lo que hace mucho evangélico hoy en día mire si ese espíritu se mete esto era un siervo de Dios pero era un siervo de Dios siervo de Dios altísimo amén 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 ¿por qué? porque hay gente que está dentro escucha esto y ellos no prefieren ser conocidos por Dios ellos prefieren ser más conocidos por los hombres amén ellos no prefieren ser honrados por Dios sino honrados por los hombres hay mucha gente dentro del pueblo de Dios con el espíritu de Saúl amén ¿cuál es el espíritu de Saúl? predicador que después que Saúl perdió todo después que Saúl fue desechado él no le dolió el que Dios lo hubiese desechado amén es así y es lo que le dolió era que los príncipes no lo honraran no lo reconocieran por eso le digo a Samuel honrame delante del pueblo hay gente que está buscando honra de los hombres por eso que usted ve la competencia dentro del pueblo de Dios alabanza la gente ha entrado se ha metido en espíritu de competencia alabanza y así dice el Señor lo que voy a hacer lo voy a hacer con aquella alabaros al Señor que estén en mi presencia que lo que estén haciendo lo estén haciendo para mí alabaros al Señor otra cosa no me gusta eso cuando un predicador está predicando que se levanta un grupito es lujo de profeta dale por ahí dale por aquí amén amén gloria al Señor y entonces el hombre de Dios pierde la visión si no está en la visión y sigue la corriente del grupito y le da por ahí el mensaje se lleva según el espíritu te dirija no cuando la gente te quiera meter porque no es el hombre que hace por eso en una ocasión Bobadilla estaba predicando aquí en las flores y se levantó y dijo una palabra y saltó uno así es profeta y Bobadilla le dijo pero eres tú es contigo se cayó callado santo sea Jesús mis amados cuando sataná que el señor lo reprenda sabe que tú tienes integridad alabanza el primero de Dios alabanza sabe que tú estás buscando por salvante en estos caminos y que no quieres defraudar a tu Dios él nunca va a encontrar como entrante alabanza pero va a usar todas las altimañas como el primero dígame usted que evangélico se ha descarriado de repente nadie se descarga de repente satan va haciendo su trabajo dentro de la iglesia alabanza el coñero de Dios va haciendo su trabajo en los hermanos va quemando por abajito él nunca llega de repente entonces el cristiano debe saber cuando hay un descuido el creyente debe saber cuando sataná quiere tomar ventaja ahí es donde debe sacudirte ahora mi alma la gloria de Dios hay gente que lo que han hecho ha echado arriba en esta cuarentena ahora mi alma no la gloria de Dios porque no han pedido no han pedido me está en según hay uno no en la cuarentena vamos a comer vamos a comer vamos a comer están las tres papas ahí tiene que se levanta yo muriendo muriendo desde por la mañana hasta en la noche no sé si es un termino que tiene que está comiéndose la barriga a pesar de que si usted no lo sabía lo ayuno como quiera a poner a gente gordo explícame por el que no como es bueno no voy a decir por qué tú te metes en un ayuno de tres días corrido sin comer y sin beber tu estómago se limpia se desentocica se desentocica como dice mi amigo ese ser y cuando tú sales de ahí eso es lo que tú comes que va a aprovechar más santo sea Jesús pero una cosa es que tu estómago se desentocique y otra cosa es que tú vives echándole y echándole y echándole y echándole y nunca saques tiempo para Dios viene un tiempo peligroso viene un tiempo difícil ya salió otro aspecto que verás a los niños de cinco años para abajo y tiene el nombre de un motote de Kawasaki ¿sabías? la noche le vi la noticia una especie llamada Kawasaki tengo que el diablo más mentiroso pero es para que se juntan las palabras de Dios alabanza entonces usted ve evangélico hoy en día midiendo pulso compitiendo que ignorancia de la vida haga lo que va a ser para Dios usted verá como Dios lo va a honrar no quejan de Dios que los hombres de Dios rentaron en competencia en aquel tiempo bendito santo Dios de Dios y otra cosa santo sea Jesús hay gente que van subiendo que quieren quitar a otros para ponerse ellos no ten cuidado que Satanás puede ganar ventaja ahora mi alma la gloria de Dios no me escuchen este mensaje que Dios me dio el Señor está todo conmigo y te voy a decir las palabras que tenéis ahorita hay gente que no tienen a Dios por fuera hay gente que no tienen por dentro adora mi alma la gloria de Dios churra más anda calla que están buscando a Dios alabanza hay un diablo que se ha levantado contra la iglesia anda pero no puede haber descuido no te puede descuidar la iglesia adora mi alma la gloria de Dios churra más anda calla vamos a aguantar los principios vamos a aguantarnos la incentivada adora mi alma la gloria de Dios el diablo le tiene miedo a una mujer que se guarde a un hombre que se guarde adora mi alma la gloria de Dios con un hombre que se ha chivoso con una mujer que se ha chivoso vamos a sacar los chibes tanto el pueblo de Dios ¡Saca tu ramas, saca de más a la espalda! ¡Espíritu lo dio! ¡Mígete! ¿Vine a barantes en los pintos de contienda de ching? ¡Uy, pa' que está el bajo! ¿Tú viste a fulano? Fulano está raro. ¿Tú viste a fulano? Fulano está raro. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¡Saca tu ramas! 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 ¡Atiéndelo tuyo! ¡Que lo de fulano es que es fulano! ¡Y lo que Dios tiene contigo es contigo! ¡Saca tu ramas a la espalda! ¡Métete para los profundos! ¡Anda! Porque eso es algo que me ayudamos a mí. ¡Anda! Yo no sé tu cuento, yo no sé tu chile. ¡Adora mi alma a la gloria de Dios! ¡A mí que nadie me venga con chiboteo! ¡Chacrito, municipado! ¡Anda! Me dijeron esto de ti. ¡No, no, no, no! ¡Para, no! ¡A mí me importa lo que diga! ¿Sabes por qué? ¡Porque es que yo sé quién yo era cuando estaba aquí en las flores! ¡Es que yo sé quién yo era cuando el día uno me tenía dado! ¡Es que yo sé de dónde Dios me sacó! ¡Y sé para qué fue el que me llamó! ¡Yo no tengo tiempo para esto! ¡Es mujer de Dios! ¡Hombre de Dios! ¡Excelente tu llamado! ¡Yo me saco tu ramaja de calla! ¡Un camasete de mi! ¡No dejes, no dejes! ¡No dejes que se te hagane leventa! ¡Anda! ¡Chunpa la macana! ¿Qué fueron que dijo Pedro? ¿El Dios no andas cómo? ¡De otro higiente! ¿Cómo andas? ¡De otro higiente! Esto dijo Pedro ¿Se equivocó Pedro? No Pero si nos vamos a apocalizar Cualquiera que saque el texto de contexto Puede decir Pedro se equivocó Porque Satanás no león Pero aquí Pedro lo que está haciendo es una comparación Es una semejanza, claro, lo que le hace Porque el verdadero león de la prima duda aparece en Apocalipsis Que es Jesús Pero vamos a descifrar este misterio ¿Por qué Pedro lo pone como león? Estamos en el mismo tema ¿Por qué lo pone como león? Vamos a desglosar las características de un león Gloria a Dios Pablo dijo Donde leímos para que Satanás no le hagan documentar alguna solución Que no leemos su maquilación Ve a documentar Un león Nunca le va a arribar a una presa Así ¿El león no vio la presa y se le mandó? No Vamos a ver como actúa el león El león vio la presa allá Es así Y como que se agacha Y se esconde de los mator Y va a hallar esto Cuando el león ve Que está a una distancia Que él cree que puede capturar la presa Arremete contra ella Arremete contra ella Otra cosa Y cuando arremete contra ella La agarra La desbarate y se lo come ¿Por qué digo esto? Satanás que el Señor lo reprenda Nunca va a ir a un evangélico de repente Nunca va a ir a un evangélico que esté metido con Dios De repente Él te ve estudiando Se da cuenta lo que tú haces Lo que no haces Se da cuenta cuando hay descuido Cuando está en el fuego Mientras más en el fuego está Él más se va alejando Pero te ve estudiando Más se va alejando Pero te ve estudiando Mientras más esa chifra está Porque él no quiere nada con lo espiritual Pero cuando hay descuido Él se va acercando Él se va acercando Él se va acercando Hasta que llega un momento Que puede llegar donde tú estás Y tú no lo olfateas Y tú no sabes que está a tu lado Santo sea Jesús Entonces Otra característica del león Cuando el león Ya está viejo Pierde los dientes Cuando está viejo Que pierde los dientes Es el león que más ruge Para intimidar a la presa Santo sea Jesús Entonces La iglesia El pueblo Debe estar metido Cada día más La opción es buena La manifestación Del espíritu de Dios Todo eso es bueno Pero es que estamos cansados De ver gente brincando Corriendo Y siempre los mismos desorden Y todo igual No hay estabilidad Otra cosa Le voy a hablar ahora Por experiencia El Dios que yo predico Se sé Cuando me manda un ayuno De tres días Tiene que ver Ese ayuno Gloria a Jesús Pero hay gente Que vive metido Por los montes Ayunando Pero como que nunca Se ve un crecimiento No estoy en contra De los montes Usted ve que yo le digo Ahorita que mi cuarentena Hacía en un monte Estoy hablando De los que vienen Metiéndose Y nunca se ve nada ¿Quién te está mandando A meterte entonces? Mi alma te alaba Jesús Cuando el ayuno Viene dirigido Por Dios Y por el Espíritu Algo sucede Amén Mire Ejemplo Se iría a mi hija Se fue Ven acá Y te voy a poner Ejemplo Sí ¿Usted ve lo que es un ayuno? Cuando usted se mete Mi alma adora Yo le voy a poner Ejemplo Y le voy a decir por qué Gloria a Jesús Yo me metí en un ayuno De veintiún días Gloria a Cristo En una ocasión Cinco meses Dios me dijo Que va a llevar Una botellita De jugo de uva La compré En el Olé Que cuando eso No era la sirena Era el Olé Imagínense cuántos años Hacen de eso Me llevé Un pote de eso de jugo De lo que era La Santa Cena De uva Dios me dijo Con eso Va a durar Los veintiún días Y le pasamos Una botellita de agua Por favor Gloria a Jesús Sucede que Como a los quince días El rumbo se me terminó Porque Yo a las cinco de la tarde Me tomaba Un traguito Hasta el otro día A las cinco de la tarde Gloria al Señor Gracias Cuando El Señor Los reprenda Aquí menciones a Dios Quieto Aquí no está el diablo Aquí está Dios Que los reprenda Que hablo para allá En el nombre de Jesús Escuchen con cuidado Cuando Se terminó El Espíritu me dijo Termínalo Con un potecito De jugo De fresa De esos cartoncitos De los pequeños Duró los veintiún días Sucede que Mi primer campaña De esos veintiún días Fue en la esquina De Itu Mi primer campaña De esos veintiún días Y tanto En la esquina de Itu Como donde quiera Aquí vamos A dar campaña Veíamos los resultados Como Dios Les rebastaba Las almas al diablo Como demonios Querían Remeter contra mí Y quitarme la vida Alabanza Pero no podían Porque en el ayuno Algo usted tiene que recibir Usted no puede ayudar Por ayudar ¿Y por qué la pongo A ella de ejemplo? Escucha ahora con cuidado En una estarima Dios me dijo Hay una mujer Que se está peinando En frente al espejo En su casa Y esa mujer Acaba de escuchar La voz de Dios Dios le dice Que hoy Le da Su última oportunidad Que hoy Tiene que Convertirse ¿Sabes algo? Esa mujer Era ella Ella no estaba En la campaña Ella estaba En su casa Ella se estaba Peinando en el espejo Tal como Dios Lo reveló Alabanza Yo seguí predicando Y cuando terminé De predicar Que comencé a hacer El llamado Me recordó El Señor La revelación Pero el Señor La sacó de su casa Y le llamó Para la campaña Digo Recuerdo la revelación Que Dios me dio De la mujer Y en medio De esa multitud Dios la señaló Dios le dijo Esa mujer Eres tú Escuchaste la voz De Dios Adora mi arma La gloria De Dios Se ha escrito Verificado Y hasta el día De hoy El diablo Le ha tirado Con todo Porque importa Algo Eres parte De Dios Porque Dios Se la arrebató Al diablo El diablo No quiere